Te lo dice la noche Deja que te bese la boca Porque tu amor me provoca Eres mi pasión y mi obsesión Quiero sentir y que me acosas Porque hace tiempo Entuve buscando Esa parte tan enciosa de tu ser Que se aprende a tocarse con mi piel Te propongo esta vez Que te bese tus daños de miel Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Hace un cielo de amor Y volar, y volar Tú y yo quisiera ser realidad Cumbia Cumbia Vuelta la blanca